Tu pasión, la que llevas por dentro La reina de tu amor, la que llevas por dentro Dame tu pasión, la que llevas por dentro Si tú sabes gozar la vida Y te gusta que sea una movida Aguacoco y adrenalina Si tú sabes gozar la vida Y te gusta que sea una movida Aguacoco y adrenalina Yo soy la reina de tu amor Que la noche no se hace bailar Para quedarnos en la playa Y bailar en la madrugada Yo soy la reina de tu amor Si tú sabes gozar la vida Y te gusta que sea una movida Aguacoco y adrenalina Yo soy la reina de tu amor Soy el fuego que más te quema La que tiene el ritmo en las venas Encantando al cielo que lleva Yo soy la reina de tu amor Como el viento en la montaña La luna que abraza el agua Tengo el alma descarta Y pie que en la arena baila Como el viento en la montaña La luna que abraza el agua Tengo el alma descarta Y pie que en la arena baila La reina de tu amor La que llevas por dentro Y prende tu pasión La que llevas por dentro Soy la reina de tu amor La que llevas por dentro Y prende tu pasión La que llevas por dentro ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.